¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partiduca en la cual, bueno, precisamente estaba haciendo ya se habían algunas pruebas con el micrófono porque pues bueno, ya saben que soy un poquito medio especial o así como que a veces me da por ser un poco pues perfeccionista y resulta que pues bueno, me puse a jugar algunas partidas para estarlas así como que pues bueno, obviamente así como si fuera un gameplay comentado y todo este rollo y pues bueno, me toca esta partida precisamente con este personaje del Seeker, obviamente del equipo contrario, el cual pues bueno, la verdad es que no sé chicos yo la verdad, ustedes saben que yo en este juego está muy difícil creer que haya hackers, la verdad, o sea, digo, no es que esté 100% seguro de que no haya o sea, si ha de haber ahí uno que otro, si ha de haber alguno que otro hacker y todo ese rollo y este, pues bueno, en esta partida señores, pues realmente me tocó precisamente este personaje del Seeker que está jugando con el arma principal, obviamente, y pues no sé, se veía medio extraño porque te bajaba de una manera muy impresionante en este caso muy rápido y aparte todos los tiros iban a la cabeza, o sea, realmente el tipo no te fallaba ni una bala o sea, no sé, era medio extraño, obviamente nada más hay unas que otras momentos en la partida en donde pues bueno, obviamente sí me baja un poco más rápido porque pues voy jodido, o sea, voy literal, voy súper jodido pero lo que me sorprende es de que también hay una parte donde yo traigo el escudo y exactamente el tipo me da el tiro a la cabeza y me baja o sea, realmente, no sé, es muy extraño, no sé, se ve muy extraño precisamente la manera en que te baja el arma del Seeker y no nada más me baja a mí, sino pues obviamente baja a varios de mis compañeros y pues bueno, obviamente ya al final de la partida o sea, es impresionante la cantidad de kills que se logra hacer el tipo, obviamente y como luego, como ya lo había comentado yo en el gameplay pasado que ya había subido, obviamente, que pues bueno, estamos jugando precisamente con Seeker estamos jugando precisamente con Seeker y pues bueno, obviamente yo estoy jugando con la segunda arma principal que anteriormente, bueno, era el arma semiautomático, el rifle semiautomático de Phantom y que se lo pusieron a Seeker y pues bueno, obviamente me hice 30 kills, vaya no, o sea, me hice 30 kills en esa partida y eso me hice nada más 30 porque me sacó el maldito juego pero aquí es diferente chicos, no sé, igual ya ustedes lo juzgarán me gustaría que me dejaran aquí abajo en los comentarios qué es lo que ustedes opinan y ya sobre eso, pues ver de qué va todo este rollo, no, o sea, no sé igual ya me gustaría saber ustedes ya que lo juzguen realmente si llevaba algo o no llevaba algo así de que, pues bueno señores espero que lo disfruten y espero me puedan apoyar con ese like todo Rey Colino que ya saben que se agradece un montonazo yo soy el Chavid y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team vale, pues bueno chicos, vamos a ver qué tal va la partidilla vamos a ver qué tal sale lo que es esta partiduca vale, ya saben el típico team deathmash que, pues bueno, obviamente ya se la saben ok, no puede ser no puede ser, güey qué pasó what the fuck no, pues ya no confies, de verdad a veces no me creo lo que hace el maldito juego chicos, eh, en serio, güey a veces no, no, ya le cagó el Dima que se largue solo el Dima, güey que se largue solo el Dima vale y me lo quitan, güey y viene otro güey por acá arriba, creo y no puede ser, güey no sé ni siquiera por qué güey laggeado con eso les digo todo no sé ni siquiera por qué güey laggeado déjenle bajo el volumen al micro yo creo que ahí va a estar perfecto vale oh shit, güey, nada más no le daba a nadie, güey no le di absolutamente a nadie, cracks no, bueno vale, a ver, venga, ahora sí vamos ándale ok y luego viene otro es que de verdad, güey, nada más, güey de verdad no se puede con Fizz en serio, güey en serio que sí no se puede, güey mira, todos aquí campeándole bien machín, güey ok vale nah, güey qué dices, güey neta, güey en serio nada, güey es imposible vean con Fizz cómo los baja nada, güey es imposible, güey cómo lo cómo nos baja el puñetas este y encima otra vez me da lag, güey no, Confizz este güey lleva algo, Confizz este güey lleva algo, güey no mames, güey este güey lleva algo, güey no mames, güey por mucho el arma el arma de Seeker, Confizz no te baja así de esa manera tan rápida, güey la neta ¿y el Dima, güey? nada más, güey no, Confizz el arma del Cina ese güey lleva trampa Confizz la verdad, güey o sea, nada más líquen el arma, güey nada más líquen el arma del pinche del Seeker, güey nada más líquen el arma del Seeker, Confizz vean eso, güey no mames qué pedo, güey na, Confizz la neta, güey la neta, cracks no sé, pero se ve muy extraño el arma del Seeker, señores te baja demasiado rápido ¿qué? ¿pero por qué voy bogeado? pero por qué voy no, de veras, güey de verdad, chicos de verdad que el maldito juego va de la mierda, güey de verdad, chicos en serio, güey vean, Confizz no mames qué pedo, güey vean no, Confizz no, güey no, no mames Confizz la neta, güey la neta, Confizz impresionante el arma vean el arma del Seeker, señores vean el arma del Seeker, güey el arma del Seeker, Confizz te baja de tan solo casi dos tiros güey o sea no, güey no mames es impresionante eso, cracks en serio y no le pasa nada, men neta vean eso, güey no, Confizz es impresionante güey la neta, güey ay, ay, ay no, Confizz vean, güey vean el Seeker, señores vean el Seeker, Confizz o sea no, güey no, no mames hakerazo, güey no, güey